Y voy contigo, voy contigo Celia Mendoza con tu crónica puntual cotidiana de este juicio del siglo, de esta pues teleserie pero en vivo y en tiempo real, en vivo, aquí no hay que imaginar nada, aquí lo que se ha escuchado supera, supera cualquier serie de ficción, porque la realidad siempre supera la ficción. Celia Mendoza, Voz de América, corresponsal en Nueva York, adelante. Joaquín continúa el testimonio de Alexi Fuentes en este el día 30 del juicio en contra del Chapo Guzmán y se da después de que tan solo la noche de ayer se revelaran explosivas informaciones que habían sido declaradas por este testigo a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, esto se dio en el contexto en el que la defensa presentó diferentes informaciones que habría dado este testigo a las autoridades de los Estados Unidos en diferentes momentos y donde estaba asegurando que el Chapo Guzmán le había entregado por lo menos un soborno de 100 millones de dólares al expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Pero también habría mencionado que el expresidente Felipe Calderón habría recibido dinero por parte de los Beltrán Leiva, los hermanos Beltrán Leiva, para asegurar protección en contra del cartel de Sinaloa, así como el mismo Chapo Guzmán. Durante este testimonio también se habló y se trató de determinar que no existía veracidad en estos testimonios. Y durante la jornada de este miércoles, el juez ha tratado de limitar, después de que se presentara una moción por parte de la Fiscalía, el testimonio de estos testigos. En especial porque asegura que son informaciones que están diseñadas a avergonzar, sin embargo, el juez asegura que eso es algo que no le interesa. Mientras tanto, lo que ha determinado por el momento la defensa es seguir con esta línea de cuestionamiento para tratar de desestimar las declaraciones entregadas por este testigo. Una persona que esperan, el jurado crea, no es alguien confiable. En medio de esto se habló acerca de posibles sobornos que su hermano Francisco Cifuentes le habría podido dar a un agente de la DEA en Colombia, algo que no se pudo ahondar debido a la oposición por parte de la Fiscalía. Pero durante estos testimonios también se habló acerca de los pagos que la familia Cifuentes, su familia, le habría entregado al ex vicepresidente de Colombia, el general Óscar Naranjo, quien fuera también director de la policía colombiana. Sin embargo, no se ha ahondado en los detalles de estos pagos que también insistió. Se extendían inclusive a las Fuerzas Aéreas Colombianas para que les dieran información acerca de los barcos militares. Durante el testimonio también se habló específicamente acerca de los negocios que se estaban expandiendo en Canadá y cómo se convirtieron en los principales proveedores de metanfetamina, heroína y cocaína que llegaba hasta el área en especial de Vancouver, donde un hombre de apellido Tellez se había encargado después de que Alex Cifuentes lo contactara con el Chapo Guzmán del tráfico de las drogas en esa área del continente. Droga que salía desde México y utilizaban los corredores de Arizona por Phoenix y Los Ángeles en California para llegar a la frontera norte de los Estados Unidos y empezar a hacer esta distribución de dinero. Al mismo tiempo indicó que este hombre habría participado en varias reuniones en México. Sin embargo, al final de la relación entre ellos, indicó terminaron enviando una posible orden de muerte que le estarían llevando a cabo los hombres de la pandilla de Health Angels. Sin embargo, Alex Cifuentes indicó que no se llevó a cabo. Sin embargo, no se sabe por qué y la razón por la que el Chapo Guzmán decidió ordenar este asesinato fue después de que ellos aseguran encontraron varias quejas de que este hombre Tellez, quien era colombo canadiense, estaría utilizando maneras ilícitas para quedarse con el dinero del cartel de Sinaloa. En medio de todo esto siguen avanzando los testimonios y se espera que muy posible el Chapo Guzmán sea uno de los testigos de la defensa. Esto después de que el abogado Lechman la noche de ayer presentara al Chapo Guzmán como uno de los posibles testigos durante este juicio, lo que sería algo sin precedente. Usualmente la Fiscalía y la Defensa están de acuerdo en la lista de los testigos y la Defensa no pone a su dependido en el estrado porque podría implicarse en este caso en particular. Estaríamos hablando de algo que nunca se habría visto y que ocasionaría una convulsión dentro de la Corte debido a la tensión mediática que podría generar. Gracias, gracias Célia Mendoza, corresponsal de la Voz de América de Nueva York, por esta crónica. Gracias.